Empezamos 3G en Disney Channel. Enseguida volvemos con 3G en Disney Channel. Ahora Zack y Cody todos a bordo como parte del especial Bien por London. Está a punto de comenzar el estreno de 16 deseos. Pide un deseo, enciende una vela y verás como tus deseos por tu 16 cumpleaños se hacen realidad. Las velas funcionan. No es verdad. Sí lo es. Ahora el estreno de 16 deseos en Disney Channel. Ahora Hotel Dulce Hotel, las aventuras de Zack y Cody como parte de Pide un Deseo. Ahora el estreno de Ant Bar, Escuela de Talentos, en Disney Channel. Ahora diviértete con las trepidantes aventuras de Aladín, en Disney Channel. Ahora American Dragon Jake Love. Ahora da comienzo Amigos para Siempre, en Disney Channel. Ahora Año Nuevo entre Estrellas, en Disney Channel. Ahora Divertidas Manualidades con Art Attack, en Disney Channel. Ahora Atomic Betty, en Disney Channel. Ahora Bailey y Cody, Romance a Bordo, en Disney Channel. Los líos están a punto de empezar. Brandy y Mr. Whiskers, ahora en Disney Channel. Una aristocrática perrita y un conejo vagabundo, la combinación más explosiva, ahora en Disney Channel. Silencio, que sobran las palabras. Brian o Brian, ahora en Disney Channel. A buen entendedor, con pocas palabras bastan. Brian o Brian, ahora en Disney Channel. Ahora Bruno el Fantástico, en Disney Channel. Ahora Buena Suerte Teddy, en Disney Channel. Lo que empieza ahora es como un buen bocadillo. Cambio de clase, que aproveche. Ya está aquí, comienza Cambio de Clase. Enseguida volvemos con El Mundo de Nini, en Disney Channel. A continuación, unos profesores terribles para instruir a los alumnos más monstruosamente divertidos. Casper, escuela de sustos en Disney Channel. Ahora, Casper, escuela de sustos. Enseguida volvemos a los episodios de Hannah Montana, en Disney Channel. Ahora, Código Cooper. Enseguida volvemos con Código Cooper. Ahora en Disney Channel, cómo escapar de Scorpion Island. Ahora, consentidos, en Disney Channel. Estamos ahora con Washington, desde la mismísima Casa Blanca llega ya, Cody. Descubre la gran conexión que existe en Cosas de Hermanas, ahora en Disney Channel. Ahora, Cosas de la Vida, en Disney Channel. Y ahora, Cosas de la Vida, aquí, en Disney Channel. Y ahora, Cosas de la Vida, solo aquí, en Disney Channel. Ahora, Dens Academy, en Disney Channel. El héroe más poco heroico de toda la era en media. Dave el Bárbaro, ahora en Disney Channel. Él, Fran, ¿estáis en casa? Dinosaurios, ahora en Disney Channel. Es el momento para los locos por los caballos. Ahora, el club de la herradura. Ahora, el club de la herradura. Ahora, el club de los pijamas, en Disney Channel. Ahora, el día más corto. Especial Disney Pixar, en Disney Channel. Ahora, el mundo de Nini, en Disney Channel. Ahora, el mundo según Jill, en Disney Channel. Ahora, el principito, en Disney Channel. Si la humanidad estuviese en peligro, ¿quién la salvaría? El Soul Secreto, ahora en Disney Channel. Ahora, esta es mi banda, en Disney Channel. Ahora, el chico más popular de la escuela. Este chico es un genio. Y ahora, Estudio DC casi casi en directo, en Disney Channel. Seguimos con Sampanitín, en Disney Channel. Ahora, Fer, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Ya estamos de vuelta con Fiesta Fin de Curso, en Disney Channel. Ahora, un nuevo episodio de Shake It Up, en Fin de Curso, a todo ritmo. Ahora, un nuevo episodio de Pecezuelos, en Fin de Curso, a todo ritmo. Ahora, Guardianes del Espacio. Ya estamos de vuelta con Hannah Montana. Prepárate para cruzar la meta de Gymkhana Montana. Ahora, Hannah Montana, en la tarde de Hannah entre estrellas, de Disney Channel. ¡Buenas noticias! Hannah Montana, ahora mismo, en Disney Channel. ¡Ella tiene nervio! Hannah Montana, ahora en Disney Channel. Prepárate para cantar junto a ella. Ya está aquí, Hannah Montana. Y ahora, un nuevo episodio de Hannah Montana. Hannah Montana, fan boritos. A continuación, el episodio ganador de los mejores momentos de Jackson. Hannah Montana, fan boritos. Ahora, el episodio ganador de los mejores momentos peluca. Ahora, Hércules. Ahora, Héroes en el Tiempo, en Disney Channel. Prepárate para pasar de nuevo. Historias de Medianoche, ahora en Disney Channel. Las aventuras de Zack y Cody son las desventuras de los huéspedes del Tipton, ahora en Disney Channel. Ahora, House of Mouse. Ahora, High School Musical, en Institutos Extraordinarios. Ahora, High School Musical 2, en Institutos Extraordinarios. Ahora, Minutemen, Viajeros en el Tiempo, en Institutos Extraordinarios. Ahora, Reinventando a Pete, en Institutos Extraordinarios. Ahora, Jake y Blake, en Disney Channel. Ahora, Historias de Medianoche, en Disney Channel. Ahora, Johnny Test, en Disney Channel. Ahora, Jonas, en Disney Channel. Y ahora, Jonas. Y ahora, un nuevo episodio de Jonas. Enseguida volvemos. No pierdas el ritmo Jonas con Jonas Rock. Ahora, en Disney Channel, JJ quiere aprender Seguridad Vian. Ahora, Juan y Torola, en Disney Channel. Ahora, Jungla sobre Ruedas, en Disney Channel. Hola. Ahora, King vs. Cass. ¿Preparado para salvar el mundo? King Possible ya está aquí, en Disney Channel. ¿Es un emperador o un compañero de clase? ¿Es un emperador en el cole? Ahora, en Disney Channel. Ahora ha llegado el momento del recreo. La banda del patio. La casa de Mickey Mouse, ahora en Disney Channel. Ahora, la escuela de herramientas de Manny Manitas, en Disney Channel. Ahora, la gira, en Disney Channel. Ahora, en Disney Channel, una nueva aventura de Bastian en La Historia Interminable. Ahora, la historia interminable, en Disney Channel. La Hora de Timmy, ahora en Disney Channel. Ahora, la magia de Chloe, en Disney Channel. Ahora, las aventuras de Disney Fairies, en Disney Channel. Ahora, Cam Rock 2, de Final Jam, en Lemonade Mouth, la cuenta atrás. Enseguida volvemos con Lemonade Mouth, en Disney Channel. Ahora, León, en Disney Channel. El experimento 626 está aterrizando en el planeta Disney Channel. Ahora, Lilo y Stitch. Ahora, Llámame Cris, en Disney Channel. Ahora, Little Inseins, en Disney Channel. Ahora, los magos de la web, en Disney Channel. Vamos a ver a los magos de Weberly Place, en Disney Channel. Ahora, los magos de Weberly Place, en Disney Channel. Ya estamos de vuelta con más magos de Weberly Place, en Disney Channel. Ya estamos de vuelta con un nuevo episodio de Los Magos de Weberly Place. Ahora, los monstruos de Matt, en Disney Channel. Ahora, los padrinos mágicos. Ahora, una familia muy disparatada. Los Proud. No hace falta que llames a Plimco. Los sustitutos ya están aquí, en Disney Channel. Ahora, los vídeos caseros más divertidos de América, en Disney. Es el rey más pequeño del mundo. Ahora, Matthews, el pequeño gran rey. Rey muy pequeño, unos problemas enormes. Ahora, Matthews, el pequeño gran rey. Lo que viene ahora es muy fuerte. Hércules, en Magia Disney, de Disney Channel. Ya estamos de vuelta con Magos contra Vampiros. Ahora, Mani Manitas, en Disney Channel. Ahora vamos hasta el infinito y más allá, con Maratón de Guardianes del Espacio. Ahora, Mickey y sus amigos, en Disney Channel. Chica, tiene algo especial. Moisa, comienza ahora en Disney Channel. En casa o en el instituto, no hay otra igual. Moisa, ahora en Disney Channel. Ahora, Monster Addering. Ahora, My Cam Rock, la final, en Disney Channel. Enseguida volvemos con el ritmo del mejor cine para bailar, en Noches a todo ritmo. Estamos en Noches a todo rock, en Disney Channel. Ahora, Cineas y Ferb, en las noches de The Disney Channel. Ahora, Píneas y Ferb, en Nos Tomamos el Puente en Serie. Ahora, Par de Reyes, en Disney Channel. Enseguida volvemos con Pasarela Mágica, de Selena Gómez, en Disney Channel. Ahora, un mundo donde los sueños se hacen realidad. Patito Feo, en Disney Channel. Ahora, Patito Feo, en Disney Channel. Ahora, Pecezuelos, en Disney Channel. Ahora, una película especial Mago Octubre. ¿Estás disfrutando de la Navidad? Ya ves que no siempre es verano para ellos. Enseguida volvemos con el episodio más navideño de Cineas y Ferb. Ahora, el Cineas y Ferb nominal video musical que ha quedado en el puesto 11. Ahora, más música y más risas en Cineas y Ferb nominales videos musicales. Ahora, Pichy Pichy Pich en Disney Channel. Aventuras clásicas con un toque muy moderno. Ahora, Pai de Tailand, entra en el juego. Pasa a la pista siguiente de tu Playlist Jonas. Siente el ritmo en Disney Channel. Ahora, Puppet's Town, en Disney Channel. Programa de protección de princesas, amistad a prueba, en Disney Channel. ¡Ey, que no es una visión! Es Raven y empieza ya, en Disney Channel. La mejor hermana y la mejor amiga. Raven es única y ya empieza en Disney Channel. Raven estará de nuevo contigo en Disney Channel. Una brujita muy especial, Sabrina, ahora en Disney Channel. Enseguida volvemos con un San Valentín entre estrellas, en Disney Channel. Ahora, Selección Hannah Montana, solo en Disney Channel. Ahora, Selección Magos de Weberley Place, en Disney Channel. Ahora, Show Random, en Disney Channel. A continuación, el estreno de Starstruck, en Disney Channel. Ahora, un ser de otro mundo, Sting. Ahora, Sani entre estrellas, en Disney Channel. Ahora, Sani entre estrellas, en Disney Channel. Y ahora, Sani entre estrellas. Enseguida volvemos con Sani entre estrellas. Y ahora, un nuevo episodio de Sani entre estrellas. Enseguida volvemos con este nuevo episodio de Sani entre estrellas. Ahora, Super Tarde de Verano, con Phineas y Ferb, en Disney Channel. Enseguida volvemos con las estrellas de Reinventando a Pete. Ahora, las salvajes aventuras en la selva de Tarzán, en Disney Channel. Enseguida volvemos con Tienes una cita. Ahora, Tommy y Oscar, en Disney Channel. Ahora, Totally Spice, en Disney Channel. Todo de bricolaje por aquí, unos cuantos desastres por allá. Ahora, un Chapuzas en casa. Ahora, un gran mundo pequeño. Ya estamos de vuelta con Pocahontas, en un mes entre princesas. Si pensabas que tu vida era complicada, prepárate a vivir con Bonnie. Ahora aquí, en Disney Channel. Ahora, Wasabi Warriors, en Disney Channel. Ahora, Wings, en Disney Channel. Prepárate a vivir miles de historias con yo y el mundo, en Disney Channel. Ahora, Jin Jan Jo. Y ahora, surcamos los mares con Zack y Cody, todos a bordo. Zarpamos con Zack y Cody, todos a bordo, ahora en Disney Channel. Y ahora, embarcamos con Zack y Cody, todos a bordo, en Disney Channel. Y ahora, Zack y Cody, todos a bordo. Enseguida volvemos con Zack y Cody, todos a bordo. Enseguida volvemos con este nuevo episodio de Zack y Cody, todos a bordo. Ahora, Zombie Hotel, en Disney Channel. Ahora, Zombie Hotel, en Disney Channel.